El supuesto guante de lentejuelas de Michael Jackson era de papel de plata. El famoso complemento del rey del pop fue en su día el envoltorio de un bocadillo de chorizo, el olor del cual quedó impregnado en él hasta el fin de sus días. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Nuevos estudios revelan que cada lunes le resta un día de vida a los humanos. Las autoridades se plantean incluir fotografías de ancianos al borde de la muerte en los calendarios a fin de concienciar a la población de este problema. Ciencia. Los expertos confirman que la masturbación provoca ceguera, pero añaden que la visión se recupera pasadas las 1.500 pajas. Tocarse con el guante de plata de Michael Jackson retrasa el envejecimiento. Y acabamos. L'Oreal no venderá sus productos a los clientes que no lo valgan. Lamenta que muchos se hayan sentido identificados con el eslogan y hayan experimentado un incremento injustificado en su autoestima. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana sigue en elmundotoday.com.